Yo la primera pregunta, luego hablaremos de dónde venís y tal, aprovechando algún intermedio que tengamos, pero la primera pregunta que creo que hay que formular es, ¿qué es esto de las nuevas economías? Bueno, buenos días. Nuevas economías es cómo podemos ser capaces de reinventar la economía de los pueblos de tal manera que nos permita que las comunidades que puedan vivir en un pueblo puedan vivir de forma digna con una estabilidad a largo plazo. Ahora mismo la economía de los pueblos está prácticamente destruida o está parcialmente destruida en una proporción importante. Entonces, creemos, mucha gente ahora mismo de los que estamos aquí, creo que apostamos porque los pueblos son una oportunidad de innovación y nos permiten intentar experimentar, innovar y crear nuevos modelos económicos que permitan y que pudieran permitir una distribución del sistema productivo excesivamente concentrado ahora mismo en las ciudades y distribuirlo en los pueblos. ¿Qué son nuevas economías? Pues es tratar de innovar sobre nuevos modelos económicos que se puedan implementar en un pueblo. Ese es el trabajo, el reto que hemos intentado hacer en este grupo. Pues vamos a empezar a presentarlo, nos vas a poner antecedentes, creo que esta es tu misión ahora mismo, pero no es antecedentes porque hemos llegado hasta aquí, donde está la nueva economía, la situación que tiene ahora mismo en el medio rural, etcétera, etcétera. Luego tú te encargarás de presentarnos el prototipo que ponéis a disposición del público, que está encarnado en esta preciosidad que han hecho aquí y en este mapa que es algo más feo que esto. Pero, que bueno, esto lo pueden vender en cualquier tienda como decoración perfectamente. Adelante. Bueno, el ejercicio que hemos intentado hacer es ver de qué manera somos capaces de crear un prototipo que se pudiera utilizar en código abierto en cualquier pueblo, tanto por la gente que vive ahora mismo ya en el pueblo, por esa comunidad que pueda existir en el pueblo, que quieran reinventarse, que quieran modernizar, que quieran crear un nuevo modelo más largoplacista, más estable, que permita asegurar esa vida digna, esas rentas dignas para todo el mundo que viva en esa comunidad. Entonces, lo que hemos intentado hacer ante este objetivo, ante este reto, pues se nos ha ocurrido crear una especie de metodología y de caja de herramientas que pudieran ser utilizados prácticamente por cualquier comunidad, por cualquier pueblo. Teniendo en cuenta que nosotros iniciamos nuestras conversaciones a través de internet planteando una cosa que se ha planteado ya también aquí, que es realmente qué es ser un pueblo y qué es la nueva ruralidad, teniendo en cuenta que la tipología de pueblos que podemos tener es amplísima y es muy diferente un pueblo, una pequeña aldea de Segovia, que un pueblo de Andalucía. Entonces, hemos intentado hacer simplemente una cosa que hemos llamado caja de herramientas y es una metodología. Esto quizás con el tiempo, si somos capaces de desarrollarlo más, pues pudiera terminar siendo una especie de manual de repoblación o libro blanco de la repoblación, de tal manera que una comunidad que quisiera innovar en su modelo económico pudiera coger esta serie de herramientas y empezar a utilizar las que considere más adecuadas para lo que es su pueblo en concreto. Ahora lo vas a explicar, pero acabo de decir que presentáis un catálogo de herramientas con más futuro que presente, en esencia, es decir, es un catálogo para la repoblación. Me encanta lo del libro blanco de la repoblación, me parece que es perfecto. Antes de que empieces a contar con más detalles todo el proyecto, os recuerdo que podéis participar en esta aplicación que tenemos, nueva-ruralidad.es barra participa. Se está haciendo una nube de tags aquí con respecto al tema que nos ocupa y luego, una vez que conozcáis los detalles del prototipo que presentan, podréis votar. Adelante. Muy bien, pues nosotros hemos diseñado esta metodología que va en dos círculos. Partimos de un núcleo que también está muy bien expresado en la escultura, que ha hecho nuestro compañero Rocío, por cierto, porque ha sido la única que ha participado en hacer esto, pero ha captado muy bien lo que estábamos los demás trabajando por aquí. Y se trata esencialmente de, primero, los ejes básicos para crear un núcleo potente que tire adelante de un pueblo que se está despoblando. Entonces, esos tres núcleos son, en primer lugar, la comunidad. Una comunidad en red. De la comunidad, parte el segundo pilar, que sería el proyecto y la estrategia. Y después, de ahí, tenemos otro requisito, otro pilar fundamental, que sería la posibilidad de activar recursos ociosos, que se puedan poner en valor para todo lo que se va a requerir, digamos, en el proyecto. Teniendo estos tres pilares, pasamos al círculo exterior, que es ya empezar a trabajar en el proyecto de emprendimiento social y económico. Aquí entra también, por supuesto, la vivienda, entra las cooperativas, bueno, toda una serie de metodologías que puedo nombrar después, que se pueden, digamos, que entran dentro del ámbito de la innovación social y económica. Y, bueno, ir, digamos, generando este tipo de proyectos, muy basados todos en la comunidad, pero que no tiene por qué ser solo desde ahí. De ahí, pasamos a la generación de relato. Es decir, es esencial, y esto ha salido antes en la exposición de vivienda, generar la recuperación de memorias históricas del pueblo, de lo que fue, de las cosas que han pasado allí, de los edificios históricos, de toda la geografía, de toda la singularidad que pueda generar ese territorio. Y sus pobladores anteriores o contemporáneos. También está en la generación de relato el tema de establecer nuevos indicadores, que también es esencial. O sea, mientras midamos el bienestar con el PIB, no podremos valorar correctamente todo lo que puede ofrecer la vida rural. La vida rural puede ofrecer un bienestar mucho mayor que las ciudades a igual nivel de renta. Y esto es importantísimo ponerlo de manifiesto, que se pueda visualizar y que pueda contribuir a generar este nuevo relato. Aquí hemos puesto la generación de relato, se podría resumir en dueños de nuestro destino. O sea, es la potencia de involucrar a la gente en crear su propio entorno, su propio destino, su propio futuro, su propio trabajo, su propia vivienda. Y de ahí pasamos a la activación de la población vinculada y, por supuesto, a la atracción de nuevos repobladores. Pero sobre todo, inicialmente, a los que ya están vinculados al territorio porque son hijos, nietos de los habitantes que hubo o que todavía hay en ese territorio. Y eso contribuye a fortalecer la comunidad de nuevo. Y aquí volvemos otra vez al principio. Es un circuito interactivo que permite ir generando, reforzando cada vez más el proyecto. Y ir generando este tipo de dinámica. Es una dinámica social. Hemos planteado, además, la importancia de la política pública. Que no estaba saliendo mucho, pero al final pensamos que es esencial innovar ciertas cuestiones legislativas. Hay un tema de permitir una especie de sandbox rural que hemos hablado. Es decir, un laboratorio que se permita, digamos, un entorno desregulado que nos permita hacer cosas nuevas y diferentes sin tener que estar sujetos a toda la regulación actual para probar. Esto se está usando en distintos aspectos. O sea, hay ya posibilidades legislativas de usar nueva regulación. Digamos, de que un proyecto piloto de por sí te permita no tener que cumplir otras regulaciones, dependiendo de cuáles. Pero eso ya hay precedentes. Necesitamos una nueva relación institucional entre la comunidad y la administración pública. Porque si no, la burocracia parece que es absolutamente inabarcable. Y que toda la energía que pueda haber en esta comunidad se puede realmente machacar con este tipo de requisitos. Entonces, está una propuesta que es la figura del intraemprendedor. Una figura intermedia que conoce la administración pública y que se relaciona con la comunidad. Y que permite hacer de puente entre ambos y facilitar procesos. Está también el concepto de la compra pública, en la cual el propio municipio o la entidad administrativa correspondiente revierte en el territorio económicamente, haciendo una compra consciente a las empresas que hay en la localidad. Y luego tenemos elementos transversales. Bueno, voy a entrar un poco más en detalle en algunas dinámicas. Hablábamos de cooperativismo, hemos hablado de cooperativas de vivienda. Masovería urbana, esto es interesante, en Cataluña se está dando una posibilidad de contrato entre un propietario que tiene algo que se está derruyendo, que no puede mantener, no tiene dinero para mantener y un arrendatario potencial que puede arreglar esa vivienda. Entonces, acuerdan un precio bajo, pero con la condición de que el arrendatario va arreglando la vivienda. De manera que al final del periodo del arriendo el propietario tiene una mejor vivienda y el arrendatario ha conseguido vivir a muy bajo precio en una vivienda. Hay cuestiones en las que no nos hemos puesto del todo de acuerdo. Ahora comentaré algunas cuantas. Por ejemplo, en la agricultura, unos miembros del grupo hablaban de una transición necesaria hacia la ecología, hacia la agricultura ecológica, otros miembros del grupo estaban muy empeñados en respetar y mantener la agricultura industrial que es la real y actual que existe. No sabíamos hasta qué punto son compatibles entre sí, pero bueno, esto ha quedado ahí, y planteado como conflicto a resolver. Luego hablábamos de mantener un modelo productivo equilibrado con los tres sectores, el primario, el secundario y el terciario. O sea, hay mucho primario en la ruralidad actual. Hay que ir hacia incorporar nuevas industrias. Hablábamos de los Fab Labs, estos Ateneos de creación que se están creando en distintas ciudades y en los cuales la gente puede experimentar con impresoras 3D, con nuevas tecnologías que les permiten una fabricación a pequeña escala de distintos tipos y prototipos, sobre todo, y que les permiten generar un nuevo modelo industrial o pueden llegar a generar. Y hablábamos también del sector servicios, en ese modelo equilibrado de tres niveles, de primario, secundario y terciario, y ahí también había un poco de diversidad de opiniones en cuanto a si necesitas servicios, atraer, por ejemplo, a teletrabajo, que te puede ayudar a tener una mayor demanda, generar masa crítica en el territorio, etc. versus la posibilidad de que los servicios que intentas generar o los que pones esfuerzo sean servicios relacionados con el entorno, que no se puedan ir de repente a otro lado y dejarte tal cual. Bueno, ahí teníamos también nuestras diversidades de opiniones, pero está bien hablar de todo ello. Hablábamos también de grupos de consumo, de nuevas formas de consumir, basado sobre todo en el consumo de kilómetro cero, próximo al territorio, cosa que en muchos pueblos no ocurre, es increíble. Incluso en albergues públicos llegas y te encuentras con barritas, te ponen de desayunar una barrita de estas de Nestlé, empaquetada, que te llega desde Suiza o algo así. O sea que no tiene ninguna coherencia ese tema y sería interesante. Y estábamos hablando también de que en los emprendimientos sociales y económicos exista algún tipo de mentorización en la generación de proyectos. Explica esto tú si quieres porque lo proponías tú. Sí, bueno, nuestra experiencia que hemos recibido en nuestro plan de repoblación de nuestro pueblo en Segovia, de multitud de proyectos, es que viene gente con muchísimas ganas, con un sueño increíble, pero lo que hemos visto es que muchas veces a estos emprendedores hay que ayudarles un poco al principio. Entonces, está utilizando una palabra inglesa que es el mentoring. Ayer discutíamos si mentorización existe en castellano. En la comunidad tiene que existir algunas personas con más experiencia que ayuden, que echen una mano simplemente en el arranque de los negocios a esta gente que está emprendiendo al cuadrado, o sea que está dejando la ciudad para venir a un pueblo e iniciar una nueva vida y además se está montando un negocio. Simplemente esa es la idea. Es una figura que consideramos importante. ¿Estáis conseguiendo repoblar en el pueblo? Bueno, estamos en ello. Si nos deja la Administración del Estado y nos conceden las licencias, que es donde estamos atascados ahora mismo. Nuestra sensación ahora mismo es que en los pueblos está lo que nos rodea, gripao, es una especie de motor que se ha oxidado, que tienes que empezar a echarle aceite para que muevan las piezas, porque te pones a solicitar simplemente los permisos que requiere cualquier negocio y estamos atascados. Y vamos, puedo afirmar con rotundidad, nosotros hemos emprendido en la ciudad, somos de Madrid, y hemos emprendido mucho durante muchos años y es mil veces más fácil emprender en la ciudad que emprender en un pueblo. Entonces, si queremos hacer algo masivo, si queremos plantear esa distribución del sistema productivo, que es algo que creo que debía ser, se ha hablado aquí también, una cuestión de Estado, o solucionamos el tema de la burocracia o lo llevamos muy crudo. Ha hablado antes, Susana, del tema sandbox, que es otra palabra inglesa. El sandbox es la caja de arena, es un modelo de desregulación que se está empleando ahora mismo en multitud de sectores y en multitud de países. En España, en concreto, el sector financiero, que es nuestro sector más importante y más grande, o por lo menos el que más manda en nuestra economía, ha conseguido que se apruebe un escenario de desregulación. Un sandbox, simplemente, vamos por comentar, en el mundo financiero la tecnología está cambiando completamente el sector, han aparecido una serie de empresas que se llaman FinTech, las empresas financieras tecnológicas, que en unos años no va a quedar ni un banco como conocemos, ni ninguna entidad financiera como conocemos, y o somos capaces de crear ese entorno que facilita el riesgo y la innovación, o simplemente España se quedará fuera una vez más. En el mundo rural tenemos una oportunidad increíble de innovar y de innovar en la mayor, en nuestro estilo de vida, en nuestro modelo más básico, en un momento en el que todo está sujeto a incertidumbre y en un momento de cambio. Bueno, pues aprovechemos esto, pero necesitamos un entorno mucho más laxo en temas de burocracia y de regulación. El ideal que proponemos, el sandbox, la caja de arena. Mañana hablan los de gobernanza, que precisamente lo que proponen es que por una vez en el Congreso, que está en una gran capital, en la capital de España, piensen que todas las leyes no funcionan. Lo mismo para todo el territorio nacional. Y que hay algunas leyes que se deben regular desde el punto de vista rural, que es lo que nos sucede ahora mismo. Yo de todas maneras lo que veo en lo que habéis presentado es que hay... Falta un poco, ¿eh? Pues tienes un minuto. Vale. Solo dos o tres cosas transversales, ¿no? Aparte de todo este proceso, pensamos que hay cosas que pueden ir a nivel transversal. Por un lado tenemos una sociedad abierta y esto sí que es revolucionario respecto al mundo rural actual. Comprobamos que en el mundo rural actual hay mucha mala sangre en la comunidad, malas relaciones entre los vecinos, etc. ¿En serio? Aquí nosotros pensamos que aquí sí que realmente y no tenemos la herramienta, ¿eh? O sea, esta es una de las herramientas que faltan de la caja de herramientas que igual gente como Sergio o Teresa podían ayudar mucho en este sentido a generar una sociedad abierta, deliberativa, participativa y no censurante, que es esencial para que atraiga, para que esto sea capaz de atraer realmente a la gente que se salga de las ciudades y se quiera ir al campo. Y otra cuestión, la sostenibilidad medioambiental, por supuesto, también es un eje transversal, tendría que estar presente en cualquier proyecto. Y el tema de la financiación. Aquí en la financiación tuvimos también un gran... O sea, tuvimos distintos puntos de vista en el grupo. En la financiación actual puedes recurrir a cuestiones como el matchfunding, bonos verdes o simplemente inversiones exteriores que inviertan en estas nuevas zonas, en vivienda, en empresa, en lo que sea. Desde la ciudadanía se puede también plantear justamente lo que yo hago, que son monedas ciudadanas, es en lo que trabajo, de forma que generemos un tipo de finanzas que te permita apropiarte más de lo que es el valor que se vaya generando. Porque si no acabarás en la gentrificación que ocurre en las ciudades. O sea, tú metes un inversor externo y después llega a ocurrir toda esa comunidad nueva, etc. Y ahí puedes empezar a tener que el inversor ha vendido, etc. y te llega un nuevo empresario que te saca de la vivienda y mete nuevos... o te sube los precios. Y entonces todo ese valor que se ha generado gracias a la comunidad en gran medida se pierde por la comunidad. Y, por supuesto, nuevos mecanismos de creación monetaria dentro de lo que es el euro, que es algo en lo que yo también estoy trabajando con mi grupo actual y buscar la colaboración con los bancos centrales. En la nube de etiquetas, al margen de los colorines, lo que más ha aparecido a lo largo de las que han ido sacando ha sido emprendimiento local. ¿Cómo lo veis? Es muy interesante, claro, es esencial. El emprendimiento local se basa en empezar desde allí, con la comunidad y buscando estos mecanismos, como la cooperativa o otros mecanismos, claro. Vamos a abrir un turno de preguntas de dos minutos. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? A nuestros economistas. ¿Sí? ¿Mercedes? ¿Habrá hablado de grabación fiscal para proyectos que se emprendan en el medio rural? Lo digo porque en Navarra, por ejemplo, han declarado como un sector estratégico el audiovisual. Aparte de las energías renovables, etc., el audiovisual es uno de ellos. Y a todas las personas que invierten, invierte ahora muchísima gente, tiene una desgrabación fiscal del 30% que invierte, creo que es el 30% o algo así, para la declaración de la renta, invierte muchísima gente en películas, en proyectos, que ni siquiera saben, pero invierten su dinero, si van a salir o no, pero en principio se supone que sí. Entonces, si habíais hablado de eso. No, no hemos hablado prácticamente, pero bueno, también digamos que no es nueva economía, eso es vieja economía, pero está bien, ayuda mucho. Pero hay una propuesta de un grupo de economistas que se ha dado a conocer recientemente, que están haciendo presentaciones por toda España, sobre una reducción fiscal, no para un sector concreto, sino para toda la gente que viva en los territorios despoblados. Y proponen una reducción del 50% en IRPF, sociedades, etcétera. A nosotros nos parece interesantísimo, evidentemente. Claro, por supuesto. Una última pregunta. ¿Habéis planteado algún tipo de proyecto vía crowdfunding? Bueno, aquí habíamos hablado de, como mecanismos de financiación, el matchfunding, que es un poco más allá del crowdfunding, es un mecanismo según el cual, cuando tú montas un crowdfunding, y entonces lo que la gente aporte, la administración local aporta también. Es decir, que es un 1-1. Si la comunidad lo apoya y llega a cierto nivel la financiación aportada por la comunidad, entonces el ayuntamiento o la entidad local que corresponda aporta el otro 50%. Y entonces, pues, es una forma de potenciar lo que la comunidad provoca o en lo que la comunidad invierte. Y cuando habéis hablado de mentoring, lo digo porque hace, creo que ha sido esta semana, en Cáceres, por ejemplo, se está haciendo, bueno, llámese mentoring o llámese como quiera, han cogido al club senior gente jubilada o prejubilada que están ayudando a mentorizar a emprendedores jóvenes. A mí me parece que esas líneas de colaboración es que son necesarias. Es más, puedes establecer esos labs justamente en el entorno rural, con lo cual reviertes también en la economía, en, ¿sabes?, en turismo, en consumo al final, ¿no? Sí. Que eso también revaloriza. Tenéis un 8, un 7 con 3, nada más hablar yo, o sea, que me callo. Muchísimas gracias y, nada, que cuando nos volvamos a ver esto ya esté un poquito en marcha y empecemos a cambiar el mundo rural en el que vivimos. Muchísimas gracias por participar. Y habéis vuelto al 8 con 3, o sea. Le toca el turno a movilidad. Van a hacer un teatrillo, estoy entusiasmado y con muchas ganas de verlo, así que vamos a esperar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!